Hola, soy Martin Fitt y vengo a presentaros mi nuevo modelo de gafa, Strip P6 Martin Fitt. ¡Venga, Ánimo, venga! ¡Venga, va! ¡Venga, Ánimo, venga, venga! ¡Venga, Ánimo, va! ¡Venga! ¡A tupe! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, que me ha ganado con él! ¡Venga, Ánimo, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Paula! ¡Venga, Paula, me lo diga! ¡Venga, Ánimo, venga! ¡Venga, Ánimo, venga! ¡Venga, Ánimo, venga! ¡Venga, Ánimo! ¡Venga, va! ¡Venga, yo! ¡Venga, va! ¡Venga, Ánimo, venga, va! ¡Venga, 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 va! ¡Venga! 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 ¡Venga!